Gigi, 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 Gigi en trompo el mío De nuevo, dime que es la que hay Mi절, Si, de nuevo, entró un bandoloto allá en el freestyle Te lo voy a decir compay, mejor vete pa' airway Mientras tanto con esas orejas, el mio usted agarra pues wifi Fue wifi, Gigi Tamo claro, a este pana le voy a hacer burda y daño Deberían llevárselo, pero ya pa'l retén a este pana Cuando cumple años, es así como le entraba a Aliepe Pero era con un sartén A su madre, el mío, esto es un flow que se destaca Mientras tanto en esto esverse himself, mi flow es incomparable Te lo voy a decir el mío, no me copio de Caracas Mientras tanto usted tiene majestas que el mismo pez de vaca Pez de vaca, y así mismo eres patético Te digo que en esto yo me torno burda de métrico Otra vez te digo en esto que tus rimas son patéticas Tú te copias de Caracas, convive hasta la métrica Es su madre, el mío, esto no se susurra No te voy a nombrar el mío, que tienes una grande verruga Mientras tanto en esto de Dios no soy yo, es Freddy Krueger Lo voy a decir como le dijo el chamito maldito Freddy Krueger Freddy Krueger, y así mismo que esta es el peña Otra vez te digo que en Sir Raju a ti te enseña Por eso te lo digo que en esto siempre menteño Deberíamos decirle ya el Zoomer merideño Ay su madre, el mío, siempre en trompo en el stream Mientras tanto te voy a decir de nuevo Kiss My D Te voy a decir el mío, yo no agarro pues wifi Y esas orejas son más grandes que las antenas de DirecTV De DirecTV, tú hablas así en el stream Como siempre tú vienes a la batalla, ya competí Te lo digo a ti que en esto te voy a meter el pipí ¿Quién es el Mitch? El que se identifica por ser bitch Ay su madre, dime que eres Perry Mientras tanto tengo una hermana que le dicen la Cherry Te voy a decir el mío, no es que seas Katy Perry Mientras tanto te voy a meter el huevo y se van a escuchar por allá en el ferry ¿En el ferry? ¿Qué cuento tú de ferry? Si ya tienes el culo de lo que te echan pues ya es Cherry Otra vez te lo digo que te vienes en un Suzuki Y ahorita lo hablarán, ahorita burde de los Tuki Ay su madre, el mío, sos peón mío, si soy Tuki Mientras tanto me llevo a tu jeva montada en mi Suzuki Y te lo voy a decir el mío, no es que diga yupi, yupi Tú un verruga más grande que la nariz, pues el mismo de Drupi De Drupi, ye, 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 de Drupi Ye en esto yo sueno maldito Como siempre pendiente de mis orejas, marico Vengo y así mismo con bibitos, pues yo te lo explico Se lleva a mi jeva, lo verán cantando y alzamos caballitos ¡Gracias!